Hola, mi nombre es Ana Blas García y os voy a presentar la lección 3 titulada Equipos de protección individual dentro del módulo 2 sobre seguridad y esterilización. Como objetivo de esta lección pretendemos conocer los equipos de protección individual que deben utilizarse en el laboratorio y las reglas de utilización de estos equipos. Por tanto vamos a ver distintos apartados empezando por las características generales de estos equipos y luego ya más específicamente la protección de los ojos, la protección de la piel, la protección de las vías respiratorias y luego las prendas de protección general. En primer lugar dentro de las características generales debemos decir que el uso de equipos de protección individual o EPIS está regulado por el Real Decreto 773 barra 1997. Es fundamental que todos los equipos de protección individual que se utilicen lleven o estén marcados con el código CE que es la garantía de que este equipo cumple con todas las normas de seguridad vigentes en la Unión Europea. Hay distintos tipos de equipos válidos para el uso en el laboratorio y son equipos que protegen la cara y los ojos, protegen la piel, protegen la vía respiratoria o bien prendas de protección general del cuerpo. Empezando por la protección de los ojos esta categoría incluye gafas y pantallas que cubren completamente la cara y estos equipos permiten protegerse frente a los riesgos causados por proyecciones de partículas sólidas y por proyecciones de partículas de líquidos. Estos líquidos pueden ser corrosivos o irritantes. Cada tipo está recomendado para usos o técnicas específicas. En cuanto a la protección de la piel incluye fundamentalmente guantes de distintos materiales debido a que las manos es la parte del cuerpo que más probablemente puede entrar en contacto con productos químicos y material biológico. Estos guantes impiden el contacto y la penetración de sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel. Los principales tipos de guantes que se emplean en el laboratorio son los guantes de nitrilo, los guantes de látex y los guantes de protección térmica que están destinados a manipular productos o material que se encuentre a muy alta temperatura o a muy baja temperatura. En cuanto a la protección de las vías respiratorias, estos equipos impiden que el contaminante penetre en el organismo a través de esta vía y presentan dos partes. Una adaptador facial que normalmente son unas gomas y un filtro. Son normalmente con la estructura de máscaras o mascarillas tal y como se pueden ver en estas imágenes. En cuanto a las prendas de protección general son importantes porque el riesgo de impregnación de la ropa es muy elevado en la investigación biológica. Este riesgo se previene utilizando delantales, batas o ropa de trabajo y otros tipos de protección adecuados a las características del agente químico que se vaya a utilizar. Es fundamental en cuanto a los usos de los equipos de protección individual que los trabajadores sepan cómo usar, limpiar, almacenar y mantener cada uno de estos equipos y podemos encontrar distintas categorías. En primer lugar tenemos los equipos de protección individual desechables como serían los guantes de látex o los guantes de nitrilo. Los equipos de protección individual que son reutilizables y personales quiere decir que sólo pueden ser reutilizados por la misma persona como las gafas, las mascarillas autofiltrantes o las batas y la tercera categoría serían equipos de protección individual que son reutilizables e intercambiables por lo que pueden ser utilizados por más de una persona y normalmente son de uso específico y esporádico. Esto serían ejemplos las pantallas faciales, los delantales o los guantes para frío y calor. Espero que toda esta información sobre equipos de protección individual sea útil para vosotros y nos vemos en la próxima lección.